Bueno, bienvenidos en otro video de Rogelio Juan. Un saludo. ¿Cómo están mi gente linda? Todo el mundo. Les voy a mostrar ahorita esta linda flor. Mira, qué lindo está la flor. Hay variedades de flores. ¿Están viendo qué lindo tener una flor en una mesita? Se ve todo bonito. Me gustan las flores. ¿Y ustedes qué tal? ¿Me gusta esta linda flor? ¿Qué tan hermoso? ¿Están lindas? ¿Están lindas? ¿Están lindas? Bueno, gracias por ver el video. Si les gustaba la flor, comenta. A mí me gusta. Me encanta la naturaleza y las flores, los jardines. Y gracias por haberle dado. Hasta el próximo video. Adiós.